y hoy vamos a tomarnos nuestro primer café aquí hola a todas qué tal hoy toca primer café que no es un café aquí en este nuevo espacio la verdad es que no es mi idea que el café tenga este fondo pero de momento este fondo nos va a servir para este canal para el otro y para todo porque no tengo otro no tengo otro fondo esta es la continuación de un vídeo que empecé en el canal de libros que os dejo por ahí arriba y que también de lo que también hablé en instagram que os lo dejo aquí al lado surgió una polémica sobre si debíamos o no debíamos cobrar por nuestro trabajo y a mí me pareció una polémica totalmente ridícula porque por supuesto que debemos cobrar por nuestro trabajo hablando del trabajo que hacemos en nuestros canales no hay parece que es una osadía querer cobrar por el trabajo que haces aquí el 99,9% de las veces que yo he hecho trabajo aquí en el canal lo he hecho en base a colaboraciones a veces esas colaboraciones no están mal porque a veces son cosas como por ejemplo no sé si veis ahí detrás de esa caja negra son cosas que yo me hubiera comprado y que me han evitado tener que comprar y las marcas y nosotros somos plenamente conscientes de que colaborar con nosotros de esa manera le sale mucho más barato que tener que pagar por hacer publicidad de ese producto entonces pues vale una cosa son colaboraciones que te apetezcan hacer como el caso de esa marca de detrás que ya la veréis por aquí por el canal o stationery pal que también apetece hacer colaboraciones con ellos y otra cosa es trabajar por la cara porque hay algunas marcas que le echan morro le echan un morro impresionante y terminamos trabajando gratis y además ellos lo disfrazan como que te están haciendo el favor de tu vida y no nos engañemos no nos están haciendo el favor de su vida el favor de su vida se lo estamos haciendo nosotros a ellos porque algunas de estas marcas pagan nuestro tiempo con un vale de 30 euros en material escolar por ejemplo y además pretenden condicionar lo que podemos elegir con ese bono roñoso de 30 euros que al final tienes tú que acabar añadiendo cosas al carrito para que luego el vídeo tenga un poco más de sustancia y son cosas que yo personalmente yo ya no utilizo ya no utilizo ya no disfruto probando este tipo de material y es que me parece una pérdida de tiempo y creo que estoy en una posición en la que puedo yo marcar con quien colaboró y con quien no lo que pasa es que yo soy tonta yo soy tonta y cuando me ofrecen la colaboración me sabe mal decirles que no pero la última vez que colabore con ellos ha sido la última vez que voy a colaborar con ellos a menos que en la próxima yo les proponga una tarifa y ellos acepten porque es que no es normal no es normal que estemos haciendo vídeos totalmente gratuitos para un canal del tamaño que tiene este canal por un bono de 30 euros de material escolar no no es normal para eso voy yo a la papelería y me compro lo que quiera entonces pues hay marcas con las que al principio está muy bien colaborar pero llega un momento que dices oye perdona pero creo que le estás echando mucho morro y hay marcas con las que yo sigo disfrutando de colaborar como ya os he dicho con el stationer y pal a mí me gusta mucho colaborar porque me gusta mucho probar rotuladores japoneses bolis japoneses chorradas japonesas coreanas asiáticas y todo ese tipo de cosas que yo no puedo conseguir aquí además hacen una colaboración bastante generosa y luego pues incluso se ofrecen hacer sorteos y cosas así para gente del canal que son ellos los que se encargan de mandar el material que eso pues también está muy bien porque a mí si hay una cosa que odio en este mundo es tener que ir a correos eso y la cola del aeropuerto no puedo no puedo lo odio entonces pues cuando stationery pal me propone hacer un sorteo pues claro que les digo que sí porque ellos lo mandan todo y yo no me tengo que preocupar de nada más que elegir a la persona y después hay otra cosa que se está poniendo de moda últimamente bueno a mí ya me lleva bastantes meses pasando por no decir años que son las tiendas de amazon que directamente van a estafarte de esto hablé en twitter hace hace un montón de tiempo y son unas tiendas que te mandan un mensaje si tenéis un canal de youtube probablemente si no os han empezado ya a mandar esos mensajes de querido amigo os los empezarán a mandar en breve porque es que van a saco la primera vez que una de estas tiendas se puso en contacto conmigo yo estaba buscando un micro para ponerle encima la cámara o sea hace tres años cuatro o cinco no sé hace un montón de tiempo y entonces pues no sé si puse algo en redes y dije algo en youtube si fue casualidad pero el caso es que una de estas tiendas me mandó un correo tenemos un micro que te puede interesar y te lo vamos a mandar para que lo pruebes no sé qué te apetece probarlo tal y cual y dije vale pues sí porque yo me iba a comprar un micro no sabía por dónde tirar y oye si me ofrecen un micro que me dejan probar gratuitamente pues por malo que sea me ha salido gratis digamos que barato no era no sé si costaba 200 euros el micro o algo así entonces por ese precio pues pensaba que tampoco iba a ser tan malo y cuando les dije bueno vale pues si mandarme el micro lo pruebo y hago una reseña entonces me dicen sí muy bien querido amigo querida amiga primero cómpralo en nuestra tienda de amazon y entonces hace una reseña positiva déjanos cinco estrellas en amazon a reseña en todas las partes del universo donde puedas hacer reseña y cuando nos hayas puesto las cinco estrellas y todo sea positivo te devolveremos el dinero dije perdón no dije yo no pienso pagar por ninguna que me queréis mandar o sea así de claro digo si queréis que pague por esa que me queréis mandar pagar me vosotros por hacer el vídeo mira qué sencillo desaparecieron y así con todos así con todos cada semana me llegan una media de tres de estos querido amigo es que siempre te dicen querido amigo odiar frente ahora lo ponen en español antes lo ponían en inglés pero siempre querido amigo amigo estamos aquí queremos participar colaborar contigo porque tu canal es muy guay eres muy profesional y no sé qué te hacen la pelota y con ese español de traductor y luego pues te dicen te mandan sus mierdas que si luces led de no sé qué que si una es que suena de más gilipolleces no lo único que más o menos se adaptaba a algo que a mí me podía interesar era que el micro y eso hace años pero normalmente son la tira de luces led de no sé qué las luces de jardín de no sé cuánto pero qué jardín hijo mío tuve donde estoy grabando y ese tipo de mierdas entonces pues siempre vienen querido amigo queremos mandarte estas mierdas comprarlas y tal y cual y yo yo tengo un copia y pega yo ya les contesto porque es que estoy harta ya y tengo un copia y pega les pego mi tarifa les digo mira te voy a cobrar tres mil euros por hacer del vídeo se obviamente sé que no va a colar pero si un día cuela que es alucinante entonces en la última vez que lo puse en instagram me vino un querido amigo y yo le contesté sí sí claro querido amigo yo hago lo que tú quieras pero te voy a cobrar tanto y me dijo perdón por molestar fue muy triste normalmente no contestan pero este sí este contestó perdón por molestar porque yo quería timarte y quería que me hicieras el vídeo gratis y además pues no te iba a devolver el dinero de la mierda que te vendido así así de claro es que es un timo es una estafa no caigáis en eso yo creo que es normal que queramos cobrar por nuestro trabajo y ya fuera de fuera de estas estafas porque esos son estafas directamente o no te van a enviar lo que sea o no te van a devolver el dinero cuando les envíes tú tus 200 reseñas positivas porque encima están condicionando tu opinión que queréis que os diga yo nunca voy a condicionar mi opinión a lo que me vayan a pagar por hacer lo que sea no porque creo que lo primero es mi credibilidad y lo segundo ya pues oye si me pagan por algo mejor pero si me pagan que sea por dar mi opinión verdadera no por dar la opinión que ellos me piden que de hace poco no sé no recuerdo lo que fue creo que lo puse creo que lo puse en instagram o en twitter no sé lo que fue pero era alguien que me decía te voy a pagar no sé qué y tú pones cinco estrellas no sé dónde le dije no digo si quieres que pruebe lo que sea me parece perfecto pero no va a estar condicionado a que yo tenga que decir que es maravilloso si considero que es una porquería no porque pues porque mi credibilidad está por delante de lo que me puedas pagar por hacer un vídeo y prefiero no hacerlo a hacer un vídeo condicionado a decir lo que tú quieres que diga no creo que hay otras formas de obtener ingresos por youtube y esas formas no implican tener que mentir a nadie como por ejemplo los anuncios que los anuncios parece que la gente que no tiene canal sabe cómo funcionan mejor que nosotros mismos yo tengo activados los anuncios automáticos porque pues porque desactive los anuncios automáticos porque la gente se quejó de que salía mucha publicidad y los ponía yo y poniéndolos yo yo no pongo más de tres anuncios en vídeos de estos que duran que 15 años iba a decir no decir 30 40 minutos así cuando duran los 40 minutos le pongo tres cortes o cuatro cortes depende de si paso de los 40 minutos o no llego y también se me quejan me han salido 16 anuncios y no es verdad mira cuatro cortes tres cortes digo no es cierto o están mintiendo o youtube sigue haciendo lo que le da la gana así que le sigo poniendo los anuncios automáticos y que ponga lo que quiera y lo que él considere que debe poner es que ya está yo no me complico la vida no me complico la vida poniendo la publicidad en youtube y si youtube considera que el vídeo tiene mucho interés pues imagino que le pondrá más publicidad que si considera que no tiene ningún interés y que no lo va a ver nadie entonces hace poco vino alguien al canal y dijo me han salido no sé cuántos anuncios pero estoy contenta porque te he dado de comer no perdona a mí tú no me das de comer a mí si algo me da de comer es mi trabajo y ya no sólo mi trabajo aquí en el canal sino mi trabajo de 40 horas semanales que hace que la vida no me dé para vivir como es debido entonces siempre me da mucha rabia eso de te doy de comer te doy de comer no no me das de comer me da de comer mi trabajo punto yo tenía una jefa hace unos años que era una explotadora y esa señora cada vez que venía a echarnos la bronca si es que te estoy dando de comer y sea no perdona soy yo la que te está dando de comer a ti porque si a mí algo me da de comer es el trabajo que estoy haciendo para ti que me estás explotando y si yo no estuviera y el resto de mis compañeras no estoy no estuviéramos no te estarías pegando la vidorra de padre que te pega que me parece muy bien que tiene una empresa que se puede pegar la vidorra que le dé la gana pero que sea consciente de quién da de comer a quién porque si esa empresa no tuviera a sus trabajadoras explotadas pues esta señora no tendría los cuatro pisos en francia ni se iría de vacaciones tres meses a mallorca entonces quién da de comer a quién sea si yo en vez de trabajar me tiro a la bartola a dormir y ella me paga pues ahí sí que me puede decir que me está dando de comer pero perdone señora que yo trabajo y mucho y con esto es lo mismo si youtube me diera para poder tener un sueldo decente pues lo que me estaría permitiendo tener esa vida sería el trabajo que yo hago en el canal porque es que parece que hay es que vives del canal parece que el canal crea los vídeos por sí mismos salen en los árboles tú van los recogen los subes y ya estábamos ni eso ya directamente del árbol se suben solos cuando tenemos que renunciar a gran parte de nuestro tiempo libre para dedicarlo a esto y yo vamos yo entre el trabajo y el segundo trabajo que es este es que no tengo tiempo libre no tengo y ahora me molesta menos porque como estamos medio confinado en medio que no quiero salir a ninguna parte pero hace unos meses cuando la vida era normal ya joder es que quiero ir al cine me sentía culpable por no estar trabajando en el canal y eso pues bueno creo que es algo que se valora poco no sé es que aquí la gente piensa que youtube no nos cuesta dinero y que youtube es gratis y que tenemos mucho morro y no es así o sea este espacio no sale de la nada no no me lo regalan y como os dije en el vídeo en el que os enseñé el estudio tengo la suerte de tener un trabajo de todavía tener un trabajo porque hay mucha gente que se ha quedado en paro con todo lo que está pasando y que gracias a ese trabajo he podido tomar la decisión de alquilar esto pero si no seguiría encerrada en mi casa entre tres metros cuadrados haciendo por los mismos vídeos que hago siempre intentando que el canal prospere para poder permitirme alquilar este espacio he podido hacerlo antes si estoy loca puede ser pero bueno yo tengo la esperanza de que de que mi trabajo aquí de sus frutos tarde o temprano tanto aquí como en el otro canal como en cualquier cosa que se me ocurra hacer en redes sociales si creo que puede funcionar creo que que es algo que a ver si ha funcionado a otra gente porque no va a funcionar a mí creo que es un planteamiento bastante sencillo pero de nuevo si esto llega a funcionar y si llega a convertirse en mi forma de vida lo que va a conseguir que esto de sus frutos va a seguir siendo mi trabajo no va a ser que yo me sienta aquí a dormir y youtube me empiece a no se empiecen a lloverme de billetes no eso no pasa eso no es así y hace falta mucho esfuerzo mucha perseverancia y renunciar a muchas cosas para conseguir sacar un canal adelante yo pienso en gente como como marta del canal de ratolina y estoy segura de que trabaja 20 horas diarias para poder no voy a decir vivir de su canal porque es que no creo que viva de su canal vive de su trabajo en el canal y ya está y es un trabajo como como cualquier otro y espero que dentro de 10 años la gente considere este trabajo un trabajo de verdad y no seamos los aprovechados que queremos todo gratis y que no sé qué que no sé cuántos y fíjate qué morro tienes y todo eso de todo eso ya hablé en el otro canal no es que te han mandado un libro gratis ya yo les estoy haciendo un vídeo de 20 minutos gratis hablando sobre ese libro porque mi tiempo vale menos porque además para hacer ese vídeo de 20 minutos primero me he tenido que leer el libro que a lo mejor me ha costado de leerme el libro tres semanas segundo he tenido que montar aquí toda la parafernalia y ponerme a grabar y ponerme a editar y ponerme a seleccionar es una bola recuerdo un directo en uno de estos que hice durante el confinamiento que dije que ojalá me pudiera permitir tener a alguien que meditar a los vídeos y enseguida me saltó alguien en el chat no sé quién te crees pero como que no sé quién te crees es que no lo entiendo de verdad o sea en qué te perjudica a ti que yo me pudiera permitir contratar a alguien para que meditar a los vídeos ojalá pudiera contratar a alguien para que meditar a los vídeos por lo menos recuperaría un poco de mi vida y es algo que tengo claro que en cuanto el canal empieza a dar sus frutos es algo que tengo clarísimo que voy a hacer a lo mejor no todos los vídeos pero por lo menos algunos porque entre grabar editar no sé qué es que no tengo vida no tengo vida no porque el tema de no tener vida pues es algo que se lleva mucho en esto de youtube y tal no tienes vida porque como no tienes vida has decidido hacer un canal de youtube no es al contra qué es eso que es que se me olvida pagar ese es que es que tengo ahí un fluorescente esos que pita pues eso que no es que como no tienes vida decidas abrir un canal de youtube no es al contrario cuando abres un canal de youtube tu vida se reduce vamos drásticamente porque porque no tienes tiempo y a menos que sólo te dediques a esto y aún así yo creo que si sólo te dedicas a esto va a ser imposible no dedicarle 25 horas diarias pues pues eso que creo que es la única manera sólo dedicándote a esto de conseguir tener algo de tiempo libre y de organizarte para decir vale tengo vacaciones yo mis vacaciones me las paso haciendo cosas para el canal y espero que el tener este espacio ahora en el que tengo más libertad para hacer vídeos para venir cuando quiera y para ser más productiva pues sí que me permita por lo menos dos semanas de al año tomarme unas vacaciones que además me coincidan con las vacaciones del trabajo sí porque yo necesito desconexión porque esto no puede ser no puede ser llevar este ritmo y no sé hasta cuándo lo voy a aguantar que yo cuando tenía 20 años pensaba y cómo soy capaz de irme de fiesta toda la noche y luego irme a clase bueno pues lo que estoy haciendo ahora millón de 20 años no sé si lo es una inversión constante de dinero constante y parece que nunca se ve esa parte que siempre se ve la parte de que somos unos aprovechados que nos regalan no sé qué nos hacen no sé cuántos pues no a mí nunca me han regalado nada y si me envían cosas es porque me merezco que me envíen esas cosas y porque además quiero que me las envíen porque yo ya me niego a hacer según qué tipo de vídeos si si no me dicen oye si te vamos a pagar oye si te vamos a hacer una cuenta de afiliado o algo así me niego porque pues porque mi tiempo no es gratis y como mi tiempo no es gratis pues no quiero que me sigan tomando el pelo así que pues eso de eso quería hablar hoy y quería continuar ese café podría hacer 500 cafés más no sé qué hago viviendo me esto a las 8 de la tarde va a ser un grave error si es que ya me he puesto aquí a montar ya no sé qué y hacer agujeros en la pared de pladur y no sé cuántos y me he puesto a grabar a las 7 de la tarde no puede ser tampoco eso así que pues pues eso de eso os quería hablar hoy quería continuar aquel vídeo que hice porque a partir de aquel vídeo pues pasaron algunas cosas no como esta que dice que me da de comer y esas cosas y me parece importante también traerlo a este canal porque no creo ni que la mitad de los que estáis en este canal hayáis visto aquel vídeo pues eso lo enlazo arriba me a un poco de publicidad en el otro canal porque tengo ganas también de que despegue empiezo a tener ganas de que despegue llega un momento que dices tengo no sé cuántos seguidores ahora quiero llegar a los 5.000 ahora quiero llegar a los 10.000 quiero el botón de plata todavía quiero aquí el botón de plata y nada que lo dejo por hoy porque ya va siendo hora de irme a casa y todavía quiero grabar un vídeo más quiero grabar un vídeo más y poco más porque me he dejado las tarjetas porque eso ya ha sido inteligente que le vamos a hacer así que espero que os haya gustado el vídeo decirme ahí abajo y especialmente si tenéis canal de youtube que os parece que os tomen el pelo decídmelo ahí abajo y nada que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir por cierto esta camiseta casi va a ser la camiseta de los cafés casi va a ser esa me equivoqué al comprarme la pero da igual quería otra pero al final me compré esta pero el mensaje más o menos era el mismo y casi va a ser la camiseta de los cafés hasta que llegue la otra que todavía me la compraré porque además ahora tengo que tener aquí un vestuario estoy cambiando de tema y yo ya me iba y nada eso que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube para que el mensaje se extienda y para que haber invertido en esto merezca la pena todavía tengo miedo y todavía pienso que me he equivocado en la decisión y que me voy a pegar la hostia de mi vida una vez más que no que yo creo que ha sido la decisión correcta creo y nada eso que si os gusta el canal los podéis suscribir por ahí abajo porque así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudaré a conseguir el botón de plata ya que estas paredes se vean un poco más vestidas porque ahora mismo están vacías hay eco y sólo oigo eco y voy a soñar con el eco esta noche esta noche y varias noches y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis también por ahí abajo a mis cara tengo brazos me siento extraña con la campana de youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeo pero si no os avisa podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo y lo tenéis también ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevaría un rato por aquí por pantalla nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que os hacéis una muy buena semana hasta luego me voy de una cosa a otra vez no puede ser y he perdido el mando ah está aquí ah 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 ah